Estamos de regreso y ya nos acompaña el señor Cefas Asensio, quien es experto en temas de educación y seguimos hablando sobre los desafíos que enfrenta la educación en nuestro país, esto obviamente tras la actual situación que vive Nicaragua desde el pasado mes de abril. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es importante abordar este tema porque obviamente el sector educación ha sido uno de los principales afectados con esta situación sociopolítica que vive Nicaragua. Yo quería consultarle, ¿cómo logra usted observar la situación de la educación en Nicaragua tras esta situación o este contexto que vive Nicaragua desde el pasado abril? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que la educación es un factor clave de todas las áreas del desarrollo integral de una sociedad. El desarrollo social, económico, cultural, político, ecológico. Si no hay una calidad educativa pertinente para esa área, no es posible que una sociedad se desarrolle de manera satisfactoria. Ya se han hecho muchos análisis en los años anteriores de la situación del estado de la educación nicaragüense en todos los niveles y aunque hay algunos avances que se han reconocido en coberturas, principalmente en primaria, en preescolar, los grandes déficits se enfrentan en materia de la calidad y la equidad de esta calidad, valga la redundancia. Es decir, hay pobreza en la calidad del aprendizaje, la relevancia de lo que se aprende, de lo que se aplica, la capacidad de investigar el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades para la vida, para enfrentarse, para el emprendimiento, para salir adelante, particularmente en situaciones de crisis como la actual, una educación de calidad es sumamente necesaria para desarrollar capacidades, por ejemplo, de resiliencia, de cómo manejar la crisis, para desarrollar e identificar oportunidades en medio de la crisis, no solamente en materia de emprendimiento económico, sino para el desarrollo de la personalidad, las relaciones sociales, humanas, etcétera, porque hay crisis psicosocial, no solamente crisis económica y política, y en el sistema educativo evidentemente afecta la calidad del aprendizaje. Es decir, no es lo mismo estar estudiando en una situación de condiciones normales, ¿verdad?, sociales, psicológicas, económicas normales, en donde hay una dinámica diferente, que en estas condiciones donde ha habido tensión, ha habido pérdida de clases en diferentes áreas del territorio nacional, se estima, por ejemplo, el Foro de Desarrollo Humano calcula alrededor de 50 días de pérdida de clases, pero recordemos que ha habido regiones más afectadas, unas menos afectadas, y la realidad es que debería de atenderse diferenciadamente los efectos que ha tenido la crisis, donde ha habido más pérdida de tiempo, lógicamente debería haberse tenido un plan remedial, un plan que ayudara realmente a suplir los vacíos que no se pudieron completar, ni en contenido, ni en el desarrollo sobre todo de competencia relevante. Que esta es una cosa muy importante, porque el desarrollo de un programa de contenidos no es, y siempre se ha criticado en el sistema educativo, no es la razón de ser de la educación, nosotros no queremos ciudadanos, el mundo, pues todas las organizaciones internacionales sobre educación, enfatizan que lo que el mundo necesita no es gente que conozca y que esté informada de un montón de conocimientos, la verdad, que sean sabios en repetir de memoria un montón de fórmulas, que sepan un montón de contenido, sino más bien que tengan competencia, ya decía aquella famosa, los paradigmas de la educación, planteado por la UNESCO, que el centro de la educación es aprender a ser, aprender a saber, pero también aprender a compartir, a convivir, aprender a emprender, de tal manera que son competencias para la vida, fundamentalmente lo que requiere el sistema educativo, y se necesita aprender a aprender a tomar decisiones, se necesita aprender a comunicarse, aprender a tener relaciones sociales asertivas, de tal manera que uno de los grandes temas, sobre todo en este momento de crisis sociopolítica, como en el país, son las habilidades para la vida, precisamente para fortalecer esa capacidad de tolerar el criterio diferente, tener la capacidad de poder convivir con criterios diferentes, recordemos que somos un país multietnico, multicultural, con diferentes pensamientos políticos o ideológicos, con diferentes maneras de ver la vida que hay en distintas regiones del país, en el norte, no se piensa igual que en el centro, en el Pacífico o en el Atlántico, de tal manera que incluso, pues, esas capacidades nos permiten convivir, tolerar y complementarnos, el trabajo en equipo, el trabajo, el diálogo, ¿verdad?, entre las generaciones, el diálogo entre hombres y mujeres, el diálogo entre niños y adultos, etc. Es decir, todas esas habilidades para la vida son fundamentales. Hay, digamos, evidentemente necesidad de revisar lo que se perdió en avance programático, pero lo fundamental son las cosas que realmente nos permiten desarrollarnos y prepararnos para otros niveles educativos, esas habilidades, otras habilidades fundamentales son la lectoescritura comprensiva y fluida, que es una habilidad que mucho se enfatiza que debe de ser en la edad inicial, es decir, en los primeros ocho años, que es donde se sientan las bases de este aprendizaje y sirve para toda la vida, pero la realidad es que se va desarrollando a medida que se avance en los niveles educativos, se va convirtiendo la lectoescritura en algo más técnico, más conceptual, más sofisticado, por decirlo así, de tal manera que esa es una de las razones por las cuales hay a veces grandes fracasos en el ingreso a las universidades, donde los exámenes a veces no es que no sepan a lo mejor algunas cosas, sino que no saben leer bien o no saben redactar bien las soluciones de los problemas y son confusos la manera en que se escriben o se comprenden los planteamientos de un problema, y eso parece una tontería, parece una cosa simple, pero es algo que se debe de estar permanentemente enfatizando, dedicándole tiempo, un docente tiene que darle tiempo a la lectura, no es posible que un estudiante, un bachiller, salga sin haber leído una buena cantidad de libros de cultura general, y que lo haga de manera fluida y que sepa bien el contenido, lo puede explicar y pueda argumentar sobre ello, lecciones, ensayos, etc. De tal manera que esté preparado para leer prácticamente cualquier texto técnico que en una prueba de la universidad le aparece. Otro aspecto fundamental es el razonamiento matemático o la capacidad investigativa, es decir, si algo hay que enfatizar realmente en las cosas básicas, es en aquellas cosas que se han olvidado. Es decir, podemos, como te decía, recuperar contenido, pero eso no nos va a resolver una calidad de aprendizaje verdadero. Nosotros aprendemos cuando sabemos leer bien, cuando comprendemos bien, cuando razonamos con pensamiento crítico, cuando sabemos investigar y realmente desarrollamos las capacidades personales para la vida, para convivir y para aportar en sociedad. Ahora, en ese sentido también me gustaría consultar qué tan preparados están los bachilleres de este año, porque la actual situación sociopolítica que vivió Nicaragua no fue fácil y obviamente muchos de ellos no pudieron pasar sus años a como se debe o recibir las materias que se tienen que recibir. Me responde esto al volver de la pausa comercial. Ya regresamos, no se vaya. Sí. Bueno, definitivamente decíamos que la educación está llevando problemas de arrastre y tiene los problemas actuales. Eso es algo que no podemos perder de vista para cualquier análisis del sistema educativo. Es decir, los problemas de arrastre que ya eran una tendencia que los vimos históricamente, que en el caso de los bachilleres, que son la baja calidad del ingreso y lamentablemente una facilitación extrema para el ingreso que no da atención a lo que es el mérito que puede tener un estudiante por sus capacidades o su vocación. De tal manera que eso, que es fundamental para el rendimiento y el éxito en la vida también, porque, es decir, ingresar a la universidad en el sistema educativo es como la última fase de una carrera maratónica. De tal manera que ahí no llegan todos, llegan los que persisten más, los de mayor resistencia y los de mayor persistencia. Y en ese caso, estamos hablando de un desgrane que se va dando a lo largo del sistema educativo, donde solamente terminan más o menos el 5% de todos los que ingresan a primaria. Es un desgrane bien grande. Y por lo tanto, debería de ponerse atención que la calidad de esos que ingresan realmente sean verdaderos profesionales, no solo porque tienen el derecho, que definitivamente tienen el derecho a ingresar a todas las opciones que puedan haber en el abanico de oportunidades de las universidades del país. Ese es un derecho. Pero la eficiencia de las universidades no se basa solo en abrir las puertas. La eficiencia se basa también en captar realmente aquellos que pueden rendir, que tienen las capacidades, los conocimientos y además la vocación para esa carrera. Recordemos que se ha puesto en los últimos años, se ha ido quitando el examen de admisión para cada vez una mayor cantidad de carreras. Y la verdad es que eso atenta contra el rendimiento de las diferentes carreras en las universidades, porque significa que ingresan tanto muchos bachilleres sin preparación como muchos bachilleres sin vocación para las carreras, porque escogen tal vez una carrera que porque ha oído que le puede resolver más rápidamente su situación económica y no escogen realmente aquello para lo cual están más aptos y están con mayor vocación. Muchos desertan en el proceso también. De hecho, el 20% nada más de los que ingresan son los que logran culminar una carrera, de acuerdo a los datos del mismo CNU, pues que todavía algunos datos existen en línea. Y recordemos que de los que salen del bachillerato, solamente la mitad de ellos logran ingresar. Pero como te repito, aún así con ese desgrane, y mejor dicho, precisamente porque son muy pocos los que salen, debe haber mayor cuidado de que sean de calidad lo que salga, porque son los que van a dirigir los destinos del país, los destinos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales. Y de tal manera que debe haber un mayor cuidado en el rendimiento. Es decir, esto de alguna manera se podría traducir en una crítica a la necesidad de retomar las pruebas de ingreso, de acuerdo a rendimientos de mayor exigencia, que demuestren que efectivamente están preparados para las exigencias de la vida académica universitaria. Y por otro lado, que tienen aptitudes y vocación para las carreras, independientemente si es medicina, ingeniería, o las que tradicionalmente se consideran como prioritarias. Toda carrera, toda carrera merece y necesita realmente de personas de vocación para desarrollarla. Si no, es simplemente un desperdicio. Por un lado, esto es histórico, pero en este año, particularmente, hay, además de estos problemas que son de arrastre, tenemos los problemas de este año. La crisis sociopolítica que ha afectado particularmente a los jóvenes. Y esa es una cosa fundamental. Es decir, aquí todos sabemos que por razones del manejo de la situación, la polarización política, etc., los jóvenes se sienten inseguros de ingresar a las universidades. Y ese es otro tema que afecta al sistema de las universidades. Es decir, el hecho de, como te decía, que se necesita aprender a convivir con diferentes pensamientos, las universidades tienen un enorme desafío en este momento de ofrecer ambientes, de ofrecer ambientes, espacios donde pueda haber el intercambio tolerante de distintos puntos de vista acerca de distintos temas, no solo de la realidad política, de cualquier tema, pero que haya tolerancia. El hecho de que se piense diferente no debe de ser motivo ni de sospecha, ni mucho menos de inseguridad. Entonces, ese es uno de los grandes retos, ¿verdad? Y además una gran oportunidad que tienen las universidades que deberían estar aprovechándose para lo que se llama como inversión estratégica en el bono demográfico. Es decir, invertir en los jóvenes que es la gran oportunidad que tenemos como país y que cada año que pasa estamos perdiendo esa oportunidad porque todos los países que se han desarrollado han visto en el momento en que crece la población joven una oportunidad de invertir en educación, en trabajo, en emprendimiento para poder impulsar con toda la energía que tienen los jóvenes los procesos del desarrollo. Esta es la gran oportunidad de las universidades. Ahora, ¿cuál sería el desafío también que tienen los estudiantes que van a ingresar a la universidad? Porque si bien es cierto, hay muchachos y muchachas que quieren hacerlo en un contexto como el que vive en Nicaragua, el temor es uno de ellos, ¿no? Bueno, la realidad es que las opciones están limitadas para los jóvenes y en realidad quienes corresponden a las autoridades universitarias es abrir espacios de tolerancia, de convivencia y dejar de que hayan persecuciones de ningún tipo. Que haya la posibilidad de ingresar con toda tranquilidad a la universidad y que no se den espacios de conflicto. Es decir, aquí el gran desafío de la universidad es aprender a ser tolerante con la diversidad de pensamiento. Y esta es la oportunidad. Tenemos que aprender porque si no lo que estamos provocando es sencillamente una crisis siempre explosiva que va sacando a distintos sectores del sistema educativo y realmente lo que estamos haciendo es perdiendo oportunidades para aprovechar a la juventud, para aprovechar esa formación que puede impulsar con fuerza lo que necesitamos impulsar realmente una vez que se supere la crisis sociopolítica. Ahora, ya para finalizar brevemente, ¿cuál es el panorama para la educación en 2019 tomando en cuenta todos estos problemas que se han venido arrastrando a lo largo de la historia pero también los problemas que se le suman con esta crisis sociopolítica que vive el país? Claro. En realidad los escenarios hay que verlos en función del mediano y largo plazo. Es decir, todos estos problemas de arrastre que hemos hablado que tienen que ver con la necesidad de mayores coberturas en secundaria que es parte del bono demográfico solo la mitad de la población de secundaria ingresa a la secundaria y solo la mitad logra salir de la secundaria y solo la mitad de los que logran salir ingresan a las universidades y solo el 20% de los que ingresaron logran salir de la universidad. Es decir, aquí hay un problema que hay que resolver históricamente de tener un mayor nivel de rendimiento y retención de calidad de los jóvenes secundaria, educación técnica, universidades muy vinculado al sector productivo muy vinculado al sector laboral de tal manera que haya emprendimiento haya ilusión de un futuro ilusión de un proyecto que es realizable es decir, que no es que están estudiando para nada sino que están estudiando porque efectivamente se están desarrollando en ámbitos laborales en emprendimientos etc. Ese es un escenario importante pero a lo inmediato ¿qué significa? Significa que hay que elevar los niveles de retención ya para este año abrir las oportunidades para que la matrícula crezca en vez de que se reduzcan es decir, en vez de crear ambientes de inseguridad crear ambientes de confianza para atraer a la mayor cantidad de estudiantes posibles de adolescentes y jóvenes ¿verdad? Y en el caso de los más pequeños que estamos hablando de educación temprana de 0 a 3 años de preescolar de 3 a 6 y de 3 a 5 y de 6 a 11 en primaria estamos hablando de la necesidad de cosas básicas que es recordar el juego el niño en esa edad se educa a base del entretenimiento a base de actividades lúdicas recreativas y eso parece haberse olvidado en el sistema educativo necesitamos reforzar en la docencia la capacidad del juego la capacidad de enseñar a través de actividades recreativas la capacidad de impulsar que los niños los padres de familia los mismos docentes tengan el hábito de la lectura y tengan oportunidades tengan libros de donde escoger para que desarrollen esa capacidad que es lo que impulsa que son básicas para impulsar todo el resto de competencia en este momento es crear confianza en este momento es tener tolerancia y abrir los espacios las puertas de las escuelas de las universidades de los centros técnicos para todo para aprovechar realmente ese capital que el país necesita y que debemos invertir en él de una manera sustantiva para impulsar toda la dinámica de lo que nos va a tener que que quedar y que tenemos que resolver y todas las estrategias de desarrollo en el futuro excelente recuperar también un poco esa fe que los muchachos han perdido y obviamente tratar de restaurar ese anhelo en el capital humano que se ha ido de Nicaragua porque no podemos evitarlo definitivamente debería haber un llamado para todos los miles de jóvenes y adultos y niños para todas las familias que se han ido del país para que regresen y que realmente se aproveche todo ese capital porque no estamos hablando de palabras menores hablamos de miles de personas son miles de personas excelente le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros el día de hoy un placer siempre prestáis su casa